¡Huevo sorpresa! ¡Vamos, Cookie! ¡Regalo, regalo! ¿Quieres saber lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Corre! ¡Ven a verlo! ¡Regalo! Aquí tienes tu regalo. ¡Ábrelo! ¡Hay muchas sorpresas! ¡Oh, sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡A por ellos! ¡Nota! ¡Huevo sorpresa rojo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un coche! ¡Sí! ¡Un coche! ¡El cocherito, Leré! ¡Me dijo anoche, Leré! ¡Que sí quería, Leré! ¡Montar en coche, Leré! ¡Y yo le dije, Leré! ¡Con gran salero, Leré! ¡No quiero coche, Leré! ¡Que me mareo, Leré! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te atrapé! ¡Toma, Cuquín! ¡Huevo naranja! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un autobús! ¡Jejeje! 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 ¡Bien! ¡Autobús! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad. ¡Wow! ¡Más! 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 ¡Cuevo sorpresa verde! ¡Más! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Cohete azul! ¡Sí! ¡Y un cohete! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna ¡Cohete, cohete, cohete!